¡Hola, mis bros! ¿Cómo están? Miren, tenemos aquí una Rally 300 que se va a ir ahora mismo y vamos a la suspensión encendida vean que vean que es 0 kilómetros enfocame aquí, por favor allí está, 0 kilómetros totalmente 0 vamos a encenderla y aquí empiezo a oler la pintura de mescate que se empieza a quemar y después ahí empieza a salir un huevo blanco como que tiene aceite dentro del cilindro ahí le dejamos su amito que se vaya quemando la pintura a ver muchachos, ahí se ve un poco aquí está el humo saliendo esta es una Rally, la última Rally 300 del año la última que se va a llevar un seguidor a ver muchachos, miren, ahí le aceleramos creo que en el video sí se ve cómo sale humo blanco del tubo de escape y de aquí del tubo también de escape se está quemando la pintura es un color bastante desagradable, les digo así que es para mostrarles que efectivamente aquí se les hace la primera encendida ahí está esta hermosura de Rally 300 que se va a ir con un cliente esta es la última, como les digo, del año aquí ya no quedan más Rallys hasta febrero del próximo año del 2023 así que, bueno, aquí está totalmente nueva 0 kilómetros ahí pueden apreciar dice 0 o sea, es 0, 0 pero 0 esta motocicleta acaba de llegar llegó y se fue eso mis bros pronto más videos escriben un video de esta que se la lleven saludito 0 22 22 y 2 2 3 2 2 3